¡Hola! Nosotros somos... ¡CEDE 9! Y estamos aquí intentando resolver un misterio en una aventura para buscar... La Reliquia Dorada Estamos reclutando su ayuda en investigar qué le sucedió al Dr. Sanderson y de mayor importancia, recuperar la Reliquia de la Cara Dorada Primero me sentí muy frustrado porque no encontrábamos ninguna pista pero creo que nos pusimos de acuerdo todos y empezamos a sacar todo ¡Una, brul! ¿Qué dice? Dice necorner, esquina Noreste, corner, esquina Vamos al noreste Esquina, esquina, esquina ¡Eso es allá! A ver, es conocido como la regina del árbol lupu Encontramos una serie de códigos de números por aquí, por todos estos lugares Aquí hay un cero Mira, aquí hay un cinco Es cinco, cero... bueno, o sea, el de hasta arriba Aquí está, siete Ajá, siete, cincuenta más bien Sí Ahora sí, dos ¿Dos? 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 ¿Dos en uno? ¡Woo! Cuando estuvimos todos aquí tratando de sacar como una pie directa de una caja que no podíamos Creo que fue cuando más nos unimos como cuando más nos hicimos un equipo A ver, vete a las esquinas, yo primero, yo primero me voy a la esquina de ahí ¿Cuál estás? Estoy en esta En el primero En el segundo nivel Mira, si quieren la camarita la pueden asomar con todo y luz para acá que sí está difícil ¿Se les olvidó meternos? ¿Pedimos ayudar? ¡No! ¡Ehhh! ¡Es una bricha! ¿Aquí? Espera, nadie puse a los bunchiches No me acomoda esto Acomoden a que salvado Un chicle, falta un poquito de tiempo queda, abróchale, 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 abróchale. Tienes que conectar como unas tuberías, pero todo es como con cuerdas y tienes que abrir puertas de así para echar una pelota, no sé, estaba como difícil atinarle, entonces Jost tuvo que saltar para meterle, más puntitos, más puntitos, más puntitos, más puntitos, hay que ir armando esto, ¿no? Códigos secretos, no entendemos, centro, no, mira, sí, primero aquí, el reflector, sí, sí, no sé de ahí algo, hay que cavar, ¿no? Aquí hay un botón, otro botón, hay un botón ahí, hay tres botones, aquí hay más, aquí hay un buen, ah, no tienen algo que ver ya con, ahora sí con estos puntos, los botones. Al final, cuando teníamos que apretar los botones en secuencia, pues, eso fue lo más difícil, ahora uno, un, dos, tres, cuatro, y dos, cuatro, no, ya, juraba que iba a pasar atrás, yo también, está increíble, lo logramos, en cuarenta minutos, queremos invitarnos a que estén al pendiente porque se acerque nuestro video de Yahoo, nuestro segundo sencillo de nuestro álbum Evolution, para que estén al pendiente porque quedó increíble, así que estén al pendiente de las redes sociales, arroba cd9 para toda la información. Gracias. 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 Gracias.